Hola mis Netflixianos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Esto es Insomnio en Netflix. En mi programa semanal podrás encontrar el resumen más práctico para la búsqueda de series en la plataforma de Netflix, evitándote perder tiempo en propuestas que no sean acordes para ti. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal para que te lleguen nuevas recomendaciones con solo 5 minutos para su descripción y crítica. Hoy voy a hablarles de una serie con un argumento realmente original, cuya trama los invita a reír con un guión de comedia que no hace uso de lo vulgar o grosero para entretener a sus espectadores. Estoy hablando de la serie The Good Place, que en castellano significa el lado bueno. Elianor acaba de despertar en un arqueotipo de cielo, por lo que puede deducir que ha muerto. A este lado bueno del más allá solo llegan aquellos que han tenido una vida terrenal recta, honesta y equilibrada. Pero el cielo ha cometido un grave error, ya que Elianor no fue ni es lo que se dice un ser ejemplar. Sin embargo, intentará ocultar su naturaleza corrupta y desenfrenada para que nadie note aquel error, lo cual no le será nada fácil. Michael es el arquitecto de un vecindario y coordinador de una comunidad en este prototipo de cielo, donde cada residente recientemente fallecido, cuya vida en la tierra haya sido moralmente justa, puede disfrutar a pleno según sus necesidades y gustos personales. Claro que si esta Elianor erróneamente está en el cielo, es porque existe otra que fue al infierno debido a la misma equivocación. Por tal motivo, en el vecindario que le asignaron comenzarán a ocurrir sucesos extraños debido a su presencia inadvertida. Elianor no tardará en notar que todo aquel caos puede deberse a su inadecuada presencia, por ello idea un plan, en el que pueda equilibrar el sistema sin la necesidad de irse al lado malo. Y esto es, volverse moralmente correcta, pues si ella logra ser una mejor persona, entonces podrá merecer estar allí. ¡Oh no! Lo cierto es que para tal fin deberá contarle su secreto a su alma gemela, Chidi, quien es profesor en ética y quien para ayudarle deberá impartirle bastas lecciones para lograr transformarla en alguien justa e ilícita para aquel lugar. La serie se nutre de otros personajes como su bella, coqueta y perfeccionista vecina, Tahani, con su alma gemela, Jason, un monje budista que cumple con su voto de silencio. La utopía dará sus giros, y no todo será lo que parece. Con un desarrollo atrapante y muy original, así como curioso e insólito, esta serie goza de todos los elogios de la crítica, quien aplaudieron no solo el guión, sino las actuaciones y el tono bien ubicado con el que se toma la temática. Sus destinatarios son un público abierto, social y religiosamente, sin edades o géneros, apto para ver con toda la familia. Si bien es una serie de comedia y fantasía, no debes sorprenderte que el final de un giro hacia el drama que pondrá a los espectadores a pensar e incluso filosofar un poco sobre la vida, la muerte y la eternidad. Mi puntaje para esta serie es... 4 estrellas. Y está más que recomendada para todos los netflixianos que disfruten del humor y que se dejen atrapar por la imaginación de una ficción por momentos un tanto reflexivas y por otro bastante alocada. Eso es todo por hoy. No te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuevas recomendaciones. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Saludos, netflixianos!